DJ R DJ R Llegó limpiando el terreno al estado de Durango De Luciana lo mandaron, venía bien recomendado El señor José Espinosa, conocedor de caballo Mañó 2019 y fue pa' un 30 de marzo Los tierras duranguenses ya lo estaban esperando Era la María Mitotes, famosa cuadra Durango Ganó su primer carrera, muy fácil pintó ese blanco Barrio con la maquinaria, 300 para tu asparón Para ganarse el apodo, como el famoso Tornado Para ganarse el respeto, primero hay que demostrarlo Primera eliminatoria, Futuriti del mismo año Y el Tornado como hueso ya lo tenían preparado No sabía del poder, que el Tornado ya traía Primera eliminatoria, muy fácil la ganaría A la hormiga de Don Cruz y al fiscal de Tres María Nació en un ranchito, allá en el Gabacho Nació en un ranchito, allá en el Gabacho Su dueño lo trajo pa' acá para el rancho Muy poca experiencia, apenas dos años Ganó su carrera, corrió como un rayo Vinieron rebachas, perdió solo cuatro Dieciséis ganadas en todo el estado Muy buenos pedores lo han calificado Y muchos billetes con él han ganado Detrás de la bestia se encuentran tres hombres Su pastor Chuyito y por los suyos Su dueño es Alberto Codón Lo conocen por ser cabrerero y sencillo el hombre Quieren mucho al penco por muchas razones Les ha dado mucho dinero a montones Por esto la cuadra Don Cruz se conoce Gracias al caballo siempre le responde De Chicago se encuentran tres hombres Néstor, Javier y Miguel Son los dueños de una yegua Que muchos vieron correr La avispa lleva por nombre Y en las patas el poder De Oklahoma, la bacana Un año y medio mes Hasta un pueblito en Durango Donde se enseñó a correr En General Matamoros Donde nacieron los tres Lamentaron a lo grande La yegua tenía con que Comiéndose a la italiana Que carrera dio esa vez Ahí mismo la retaron Y a la querían ver perder La cuadra San Antonio Alta corta hizo perder Al azteca y al pantera Polvo los hizo comer Y también la taquillera Con la avispa iba a perder Cabrona y bonita Salió la potranca Pero lo cabrona Tomó la distancia Ganando cuartetas Y rompiendo marcas Reina en las doscientas La gente lo dice También tiene apodo Como la temible Su nombre la llena Solo así de simple Denver y Colorado Doce de noviembre Ahí la compró Llaman a un pariente Era su cumpleaños Corría ya con suerte Prieta y cortadita Y rayada la frente Moita su estampa Nada de corriente Muy fina la yegua Murmura la gente Ahí le vamos compa Chamal Y al compa Efraín Gallegos Hasta Denver Y estos son los Mendoza ¿Qué más quiere? ¡Primo! Ahí te encargo Guadalupe Le dijo al Benito Ocupamos en la cuadra Algo para ser un reto Tú que eres de mi confianza No te fijes en el precio Si te metes A la lucha Tienes que andar Preparado Ochenta mil De los grandes Los viejones Los pagán Por una Llego a preciosa De Luciana La mandaron Guadalupe Nunca supo Que es lo que Había comprado Solo confiaba En Alberto Por ser yo aquí Preparado Le dijo Que la potranca Ciento cinco Había quebrado La vieron correr Los viejones Se miraron Levantando A más de cien Por la pista Iba volando Ahí te vamos Rancho viejo Y a su caballo El comando El reloj Marcan las doce Y el carril Ya está hasta el tope Esta vez Se escucha un grupo Que la gente Reconoce Ya se vienen Los primeros Ya se abrieron Los cajones Pura lumbre Dijo Arturo Lo que se espera Esta tarde Vamos a Darle con todo Y a meterle Más billetes Lista está La pata blanca Y ahora juega Sin jinete De Las Vegas Y Arizona Y también De allá De Dende Vienen a Hacer Sus apuestas Sáquenle Billetes Verdes Yo lo vi Casi morir En las manos De su dueño Se lo prometió A San Judas Y unos restos Le ofrecieron Cuando se alivió El potrillo El milagro Le pusieron La cuadra Los González Endurando Sus terrenos Cerquita De Villa Unión El cañón Ese es su pueblo Son los dueños Del milagro Carreros Cien por ciento Muchas fueron Sus carreras Pero de una Yo me acuerdo Cuando le ganó A la Leona Y luego Ganó al maestro En la feria De su pueblo Tito dudas A sus dueños Cuando las bestias Son filas Y el yo aquí Es paleneta Es difícil De ganarles Si no sabes No te metas El milagro Lo ha logrado Siempre al llegar A la meta ¿Quién conoce Al caballo Fantasma Saben bien Que está muy ligero Allá en Denver Está en una cuadra Y orgulloso Se siente En sus dueños Ha ganado Muy buenas Carreras Con caballos Que son muy ligeros Más de doce Carreras ganadas Los derrotas También ha tenido Mala suerte Comenta la gente Otros dicen Que fue por descuido Es por eso Lo cambian de mano Porque así Lo ordenaba El padrino 2020 Era voce Mar Y su gente Así lo recuerda Cuando fue Y le tocó Aquel caballo En Nevada Lado de Las Vegas En la meta Les pintaba Un blanco Que pequeña Resulto La fiera Como el terror De la cuadra Se conoce Al animal Y a sus patas Valen oro Saben bien Lo que es ganar Le llaman El moro doce Que chulada De animal Marzo dos mil Diecinueve No hay que compro El ejemplar Un regalo Pa' su padre Que sorpresa Le iba a dar Le salió Cabrón el doce Se los iba A demostrar Pegó su Primera tabla Tenía tres Años de edad Con el cuido De su dueño Seguro Que iba a ganar Su dueño Y pastor Roberto Se trajo Primer lugar Con muchos Sorprendidos Cuando su velocidad Levantó hasta Ciento uno Con mucha Facilidad Se llevó La temporada En el ser Remington Pa' Por una Carta En su línea Y en el estado De Texas Ahí nació La potranca Inquieta Y muy impaciente Y rayadita La frente Oscura Y ancha De nancas Avanzador De adeveras Y no era Un yokey Cualquiera Era el señor Mario Chávez Fue el que Llevar a la yegua A ganar Muchas carreras Y a medirse Entre los grandes Hicieron Buena Mancuerna Ganaron Varias Carreras Solo En Hipódromos Grandes Hasta Que en Una Carrera La Vida El Yoke Perdiera Muriendo Casi Al Instante José Escobedo Es El Hombre El Que Comprara La Yegua Y fue Pa' Un 10 De Noviembre Se La Llevó Pa' Oklahoma Buscando Nuevas Victorias Pero Ya Con Otro Nombre Como La Nueva Sicaria Ganó Su Primera Tercia Un Último De Diciembre La Golondrina Y La Moda Querían Ganarle A La Yegua Pero No Tuvieron Suerte Con Registro Americano Y de Texas Procedente Lo Llevaron A Durango Nomás Para Servilletas El Cuacó Llegó Ganando Para Orgullo De Su Gente Pasan Viertas Infercias Parejeras Y Tapados Hoy Les hizo Un Cochinero Aquellos Que Lo Retaron No Le Gusta Ter La Cola De Ningún Otro Caballo Para Los Zanados El Cabaño Pertenece Su Lugar Se Lo Ha Ganado Y El Respeto De La Gente Donde Quiera Que Separa Favorito Es Casi Siempre Año 2017 Fue Cuando Lo Coronaron Cuatro Fueron Los Caballos Que A competir Los Llevaron Y Pico De La Laguna Vio Como Ganaba El Cuaco Y Pura Cuadra Los Zarados Oiga Señor Sánchez Hay quien Es un Corrido Viejo Primo Al estilo Zacatecas Voy a cantar Un Corrido Se lo Dedico A un Caballo Por Su Dueño Muy Querido Y Aunque No Tiene Registro Pocas Veces Ha Perdido El Mezquite Zacatecas Y En La Cuadra Tres Potrillos Ramírez En Cargados De Este Bonito Potrillo Quiero Ganar Con La Cuadra Ese No Era Su Destino Los Jiménez De Mezquite También Dueños Del Caballo Hicieron Algunos Cambios De La Cuadra Los Sacaron Ellos Sabían Que El Caballo Tenía Que Cambiar De Manos Así Fue Como Llegaron A La Cuadra El Sol Señor Y Gerardo Con Su Padre Orgulloso Estaba El Hombre Había Que Calar El Cuapo Ya No Querían Más Errores Así Hacia El Príncipe Señores Se Llevaría La Victoria Un Pendiente Que Tenía Con La Yegua Mariposa Tus Carreras Había Perdido Pero Cambiaron Las Cosas Es Negro Como La Noche El Sol Lo Hace Brillar El Cuervo Lleva Por Nombre Y Este No Separa Más Que Pamear A La Cuadra Dos Hermanos El Cuervo Vino A Parar Por Motivos Personales Fue Que Les Vendieron El Animal Carril La Loma Durango Al Cuervo Miró Jugar Ahí Perdió Dos Carreras Lamentada Camelia Lo Hizo Quedar Quedar Sergio Soriano Río El Passport Del Animático Al Cuervo Le hace Falta Cuido De Eso Yo Me Encargo No Vuelve A Pasar Ahí Cambiaron Las Cosas Y El Cuervo Empezó A Ganar Le Trajeron La Piloto Pero A La Piloto Se Le Apagó El Gas Tenemos En la Cuadra Dos Hermanos Carril La Loma Compas Mi Soy Polina Y ¿Qué Más Quiere Primo El Cuervo Siguió Su Racha Y Al Gato Le Iba A Ganar Dos Veces Jugó Ese Día Y El Gato Perdía No Había Más Que Hablar También La Cuadra Durango Al Cuervo Vino A Retar La Viuda Quería Billetes El Cuervo No Quiso Y Volvió A Ganar La Tira Rojas Durango La Tercia Se Iba A Jugar El Invasor Y El Gato Miraron Al Cuervo Otra Vez Ganar Un Caballo Con Buen Record Al Cuervo Vino A Retar Y Tal Lue Será Su Nombre Y Aunque Era Muy Bueno No Pudo Ganar J R Andes Primo Llega Llega López Dos A Mi Compa Saludos 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 Al Roberto Ludo Pariente Al Comunista Felipe Castor Andele a la gente de Nayar, Durango A los michoacanos fríos, saludotes Andele Andele Vamos a mi compita el pechón, andele pariente Esa gente de Guanajuato, parientito, saludos La tumba meñico de Mojía Tierra, pariente Andele Andele compita a Uriel Dozal La tumba, pariente, saludos Saluditos al compa y chapo, hasta donde se encuentre, pariente Andele Compachito a Uriel Dozal Ánimo Saluditos al compito Amar Dos Saluditos al compa y chapo, hasta donde se encuentre, pariente Ándale mi compa Víctor Castor Ánimo Son los achores, parientes Ánimo Esa raza del Nayar, Animo ¡Dip-dip-dip!